¿Qué es el gobierno de la oposición? De más de 6.500 millones de dólares de las reservas, dice que es para garantizar el pago de deuda, que va a permitir bajar las tasas de interés, que el canje de deuda de esa manera va a salir en mejores condiciones. ¿Qué está pensando la oposición y sobre todo la Unión Cívica Radical? Bueno, en primer lugar deberíamos discutir la validez del DNU, porque ¿qué es un DNU? Es el Ejecutivo a través del DNU toma una decisión sobre cuestiones respecto de las cuales no tiene competencia. Asume facultades del Congreso, asume facultades propias del Parlamento. La Constitución dice que el Ejecutivo no puede asumir facultades propias del Parlamento. Solamente en casos de extrema urgencia, de necesidad, de excepcionalidad, puede el Ejecutivo tomar decisiones que le corresponden tomar al Parlamento. Ahora, Ricardo, el Ejecutivo está prácticamente resignado a que este tema justamente deba ser debatido en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación la oposición está en desacuerdo con esta... A ver, no, pero por eso hago la aclaración. Que envíen un proyecto de ley si quieren discutir estas cosas. Porque no pueden utilizar la vía del DNU. Y no podemos en el Congreso hacernos distraídos cuando se viola la Constitución. No están habilitados para utilizar la vía del DNU. Porque no se dan las condiciones de excepcionalidad y de extrema necesidad. Que la propia Corte de Justicia ha dicho que solamente se pueden utilizar los DNU. Es decir, solamente el Ejecutivo se puede atribuir competencias que le son ajenas. Que son exclusivas del Parlamento. Cuando el Parlamento no puede funcionar por catástrofe natural o por guerra. O porque el daño que se pretende evitar asumiendo competencias ajenas es tan inminente que no puede esperarse el trámite parlamentario. Díganme ustedes, díganme ustedes cuáles son las razones de urgencia y extrema necesidad que se pueden haber invocado. Es lo que yo me preguntaba. ¿No será que la situación financiera, la situación fiscal es mucho más comprometida de lo que el gobierno admite? Bueno, entonces tienen que discutirlo en el Parlamento. Tenemos que reformular el presupuesto. Pero además, les digo, no es que quieran utilizar las reservas. No es que han dicho que queremos utilizar las reservas para pagar la deuda. En realidad han dicho muchas cosas y todas contradictorias. Razón por la cual tampoco podemos valorar adecuadamente si existe necesidad de urgencia. Han dicho que es para pagar la deuda. Habían dicho primero que era como fondo de garantías, que no iba a servir para pagar la deuda. Después dijeron que era para cubrir, lo dijo Guglielmino en un expediente judicial, que era para cubrir el déficit presupuestario. Guglielmino que duró muy poco como procurador, ¿no? Bueno, está bien. Pero eso es secundario, digamos. Lo cierto es que dijeron que era para eso. Después dijeron que era para las provincias. ¿Para qué es el dinero? Bueno, eso Ricardo es lo último con lo cual está operando y muy fuerte el gobierno. Tratar de convencer a varios gobernadores de que le pidan a las legisladoras de sus provincias apoyar esto a cambio de supuestamente una promesa de dinero desde el Tesoro Nacional. Sí, promesa. Pero yo espero que los gobernadores exijan, como exigimos nosotros y como debería exigir la bancada oficialista, que se cumpla con la Constitución Nacional. Que se cumpla con lo que dice la ley. Y por eso hay que cambiar la ley que reglamenta los DNU. Porque ha transformado a los DNU de excepción en regla. Lo curioso, Ricardo, es que la propia presidenta Cristina Kirchner, cuando era senadora de la Nación, era una de las mayores impulsoras justamente de estos cambios de las leyes que regulan los DNU. Está bien, exactamente. Pero lamentablemente han cambiado de opinión. El asunto es... Y alguien puede preguntarse o decir, estos radicales son fetichistas institucionales. No es así. No es así. Existe una estrecha relación. Y creo que la sociedad cada vez se está cobrando más conciencia. Lo llevo a un tema más complicado. Perdón, pero digo, existe una estrecha relación entre la posibilidad de progresar y resolver problemas y cumplir con las instituciones. Bueno, era la promesa de la Presidenta. Un país cuyo es gobernante, oficialismo u oposición, no cumple con las instituciones, no genera confianza. Y donde no se genera confianza, en el capitalismo, es difícil atraer inversiones. Ricardo, lo llevo a un tema más delicado para usted, creo. Julio Cobos, vicepresidente opositor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué sugerencia le haría a usted? Es un dirigente que supongo... Es uno de los dirigentes que escucha, Julio Cobos. Sí. Debe seguir siendo vicepresidente. Está en una situación ya que no se puede sostener. Tuvo una reunión muy importante en los últimos días con dirigentes... Un encuentro en San Nicolás con el radicalismo. ¿Cuál es el futuro de Julio Cobos? Quiero decir antes, con relación al tema anterior, que si quieren discutir el uso de las reservas en el marco de la reformulación del presupuesto, que nos digan qué políticas se van a pensar para neutralizar los eventuales efectos inflacionarios, que son graves, que pudiera tener el uso de las reservas, que nos digan cómo se van a asignar, en qué se van a asignar, qué mecanismo de control, lo podemos discutir. No es que nos oponemos así a priori y de manera caprichosa. Con Julio Cobos, mire, yo tengo muy buena relación con todos los dirigentes principales de los partidos que enteran el acuerdo cívico. Con Elisa Carrió, con Biner, con Margarita Stolviser, con Julio Cobos. Y no me voy a enganchar en ninguna discusión que pueda poner en riesgo la posibilidad de consolidar el acuerdo cívico y de ampliarlo. Esta es una construcción que hicimos nosotros, pero además la hizo la sociedad. Y está mirando con mucha atención lo que hacemos nosotros. Y no podemos hacer nada que defraude las expectativas de la sociedad. Si alguno hace algo que pone en riesgo la posibilidad de consolidarlo, pues será sancionado por la sociedad. Y no va a ser el radicalismo, y espero que ninguno, nada, que pueda poner en riesgo la posibilidad de consolidarlo. Hay prejuicios, hay preconceptos, hay cuestiones personales que pueden ser saldadas. Y yo voy a trabajar para saldar, porque ninguna de estas fuerzas puede estar afuera del acuerdo cívico, porque se pondría en riesgo la posibilidad de ganarle al cutillalismo. Esto quiere decir, Ricardo, que desde su punto de vista, la relación con Carrió no está rota, ni mucho menos desde el radicalismo. No, ni mucho menos hay que seguir intentando. Yo sé que todo es difícil, todo es difícil en política. Y acá, lo que nos ha pasado ayer y los problemas del tránsito sirven de ejemplo. Yo me acuerdo cuando hacía campaña, y lo digo no pasándole una factura, ni siquiera creo que haya hecho demagogia. Pero a veces se incurren en simplificaciones y creen que las cosas se resuelven fácilmente. Yo me acuerdo cuando hacía campaña Mauricio Macri. En pocas horas, después de que se hubiera, se resolvía el problema del tránsito. También los problemas de las inundaciones. Nunca he visto a la sociedad... Cuando hay que ponerse a gobernar, todo se complica. No es fácil. Entonces no hagamos demagogia, o no incurramos por ignorancia en simplificaciones. Porque después, ¿sabe qué pasa, José? Se desencanta y se defrauda la sociedad con la política en general, no con quienes incurrieron en simplificaciones o en demagogia. Nada es fácil. Y trabajar para consolidar el acuerdo cívico es muy difícil. Pero no podemos bajar los brazos frente a las dificultades. Hay que seguir trabajando para que permanezcan todos los que hoy están, y que se extienda a fuerzas afines, no a quienes no tienen nada que ver con nosotros. Está muy claro. Ricardo, gracias. No, José, gracias. Bueno, ahí estaba el diputado nacional Ricardo Alfonsini. Varias definiciones, sobre todo la decisión política de grandes sectores del radicalismo de seguir apostando a un acuerdo con otras fuerzas afines, entre ellas la que lidera Lilita Carrió. Una pausa y ya viene el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Gracias. 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 Gracias.